¿Qué hago aquí en la matriz de una lombriz? Mi focal, tengo ganas de volver a empezar Me descubrí, contigo al fin, mi focal Tengo ganas de volver a empezar Soy el mismo pero no soy igual, soy mi focal Resurrección, soy el mismo pero no soy igual Soy bifocal, soy bifocal Me descubrí tomando anís en la nariz de un alacrán Tengo ganas de volver a empezar Y vengo aquí, solo por ti Soy bifocal Tengo ganas de volver a empezar Soy el mismo pero no soy igual Soy bifocal Soy bifocal Resurrección, soy el mismo pero no soy igual Soy bifocal 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 Gracias.